¡Suscríbete al canal! Inspiración para el alma Madrecita santa, tú me das la calma Y me mantienes sana Yo siento en mi corazón Energía y fortaleza de la cosmovisión Manifestación se ha creado hoy Buenas, buenas mi gente Hoy estamos aquí en el backstage de nuevo hermano Haciendo unas preguntitas con el hermanito aquí de la zona Ahí vamos para que se presente hermano Para que la gente igual que no la conozca hermano Gracias Emma Gracias N-Ground, aquí Janis Dred Representando Isla de Maipo Música Hip Hop Reggae Soul Ahí con todo el máximo amor aquí Del corazoncito Bless Oye, teníamos sus preguntitas Más o menos En qué estás en estos momentos ¿Qué estás haciendo musicalmente ahora? ¿Estás peor en stand-by? ¿Estás dedicándote, no sé, a trabajar? ¿Qué tal? Hoy día estoy así Aquí en Hakuna Matata Aquí grabando Gracias Apart Pero Sí Lo último que grabé fue Noches Frías Y Ahora ya estoy aquí Un poquito parada con la música Pero Enfocada en otras cosas igual Por eso como que ahí Equilibrando la La vibra Dice ¿Hace cuánto menos estáis cantando? Haciendo música Dedicándote a decir Ya sé que voy a cantar Quiero hacer mis temas Ay, no me acuerdo Hace cuánto empecé a cantar Yo creo que como de los 18 años 18 años Tengo 25 Y Pero siempre así fluyendo muy piola En colaboraciones Así muy Muy tranqui Sí Ahora Intentando hacer cositas más solas Pero ahí Con calma Pasito a pasito Lo que estás haciendo ahora ¿Cuál es tu estilo musical? ¿Es lo que te gusta hacer? ¿Cuál es como los Obviamente Nosotros tenemos Como un estilo musical preferido Igual es amplio pero Sí, no Me gusta definir un estilo Porque igual Me gusta rapear Me gusta soulear Me gusta ir así Hacer hartas cositas Entonces no Pero igual es más hip hop Hip hop soul Así como Humildemente Sí Pero siempre Dándolo que salga Porque igual De repente algo te inspira A una cosa Y luego A otra Y así van surgiendo las letras Los temas La conecta Oye ¿Qué opináis de la música Aquí de la zona? Más o menos En todos los ámbitos En cualquier estilo de música Que sea rap Hip hop Reggaeton No buena música En la zona Y la de Maipo Los alrededores Igual Alta música Sí También están los antiguos Pero bacán Siempre hay músicos buenos Aquí en la zona Están escondidos por ahí Pero hay que darle visibilidad Aquí en Hakuna Matata Sí Bacán Ojalá Tire para arriba Acuérdense Aquí Sí Hakuna Matata Hermoso Hermoso Recibimiento Acá Bacán Y nos hacen la mano Y se sientan cómodos Igual ahí Fluidos Y la otra ¿A quién recomendaría? Así como de aquí De la zona Más o menos De ahí Le más Te la gato Primero Ay Caleta Ya miran el rap Los cabros De Naltagua El Michel González Obviamente El chote Rap Vida Le pone terrible Bueno Los cabros El DRO Bueno Acá de tal A la dos Si Rock Ahí Psicodélico Bombo Yach Hermano Todo bacán Así buena música Todos Y tú Para hacer tus temas ¿Qué te inspiráis? Para tratar así Que tenías ¿Qué te inspiráis? Escucho un tema O una pista O un sonido Y fluyo Lo que te salga Y lo que salga en el momento Depende de cómo estís Qué día estáis pasando Cómo la estáis pasando Por eso lo grabáis Así lo grabáis Así lo grabáis Así lo grabáis A veces hay ideas Y luego Las vais modificando Pero sí Hay que escribir O dejar registrado Para después Como perfeccionarlo Así como una maqueta Cambiando el tema Hermano ¿Cuál es tu relación Con la marihuana? ¿Cómo la ocupáis En el día a día? Para inspirarte Para fumar O a veces quizás Para trabajar O a veces No sé No mucho Sí, soy consumidora De cannabis Y me gusta Como usarla En momentos De Claro Como de escribir O de meditar Trabajera igual Ni de aquí Ni de allá Así que ahí Buscando lugares En donde me sienta cómoda Y fluir ahí Aprovechar el espacio Con todo respeto De promocionar A mi tienda Guión bajo mundo Dreadlocks En el veranito Siempre estoy Por la Araucanía Vendiendo trencitas Dreadlocks Y ahí Para todos los gustos Artesanía Y todo hecho Con el máximo amor Atento a eso Atento a eso Hermano Agradecí igual De darte el tiempo En la entrevista Porque igual fue Al final de todo De haber grabado todo Después de varios años No quería sapiar Después de esos años 15 horas A un tema No Después de eso Hermano Igual Bacán vale Con la entrevista Con la buena onda Hermano Que siga tirando yo La música De la zona bacán Si aguante la música Y pal Mitchell Igual ahí Que está detrás De cabros La mega gestión Hermanito En el ground Sí aguante Ya bacán En el ground En el ground hermanito Aguante En el ground brother Hermano La mega gestión Gracias Gracias Agradecí hermano Ex Nos vemos cabros El sol salió Hoy despertando Y comenzando La conexión Desde mi interior Como una flor Que floreció Voy despertando Y comenzando La conexión Desde mi interior Eres la pachamama Hermosa naturaleza Que me acompaña Todos los días Y me abraza Y yo le doy las gracias Por su inmensa lealtad Salvadora de la humanidad Creación y creadora de paz Medicina ancestral En ti todo lo puedo encontrar En cada paso tú estás Gracias por enseñarme a conectar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!